Hay situaciones, gustos, afinidades, sueños y propósitos que conectan a unas personas con otras. Y ese es el caso de Yairi y Luz Marina, dos mujeres luchadoras que han enfrentado las adversidades de la vida con valentía y perseverancia, que han aprendido de las dificultades y superado sus propios miedos para cumplir las metas que se han propuesto, siempre con el sentido de pensar en los demás y dar lo mejor de sí. Por eso, convencidas de que la mejor forma de retribuir todo lo bueno que les ha pasado a lo largo de sus vidas las dos coincidieron con el deseo de vincularse al programa Voluntarios de Corazón. Una iniciativa liderada por proyectos sociales con el fin de promover actividades que involucren el apoyo espontáneo y sincero de los colaboradores para darle significado al amor por el prójimo y contribuir a mejorar la realidad de las poblaciones que más lo necesitan. Me gusta mucho el servicio. Me apasiona estar en estos tipos de eventos y trato de sacar siempre el tiempo para compartir con las demás personas, los niños. Uno no puede quedarse con cosas hermosas para dentro de uno mismo. No, uno tiene que darle a los demás. Algunas de las actividades que se han desarrollado dentro del programa de voluntariado y que han permitido beneficiar a diferentes grupos de personas son la recolección de 130 mercados para las familias afectadas por la fiebre aftosa en Jacopí, Cundinamarca, la entrega de regalos en Navidad a más de 1.500 niños, adultos mayores y familias de escasos recursos, el apoyo al Mundialito de Fútbol como una iniciativa para hacerle frente al trabajo infantil y la reciente participación en una siembra de árboles como parte de la reforestación del embalse del Neusa, entre otras, donde se sumaron el compromiso y el esfuerzo de varios voluntarios de corazón, confirmando así que en Compensar la transformación social nos une. El servicio y digamos que en eso es lo que nos reflejamos todos y más que todo en Compensar, en el servicio y digamos que desde esa oportunidad que me dio Compensar para ir, donde mi familia, aportarles un granito de todos nosotros, los colaboradores, digamos que ahí fue donde más, o sea, me inspiró muchísimo y yo creo que amo mi trabajo y amo lo que hago y en especial el servicio. Nuestras heroínas anónimas de hoy simbolizan el espíritu de aquellos colaboradores que comparten la vocación de servir a los demás con amor, entrega y compromiso, encontrando siempre el tiempo, el lugar y la inspiración precisa para ayudar sin esperar más allá de una sonrisa o un sincero gracias que les llena el alma y los convierte en verdaderos voluntarios de corazón.